Buenos días, bienvenidos al Rincón de Karol. Estamos en un nuevo vídeo que estamos hoy con Geray. Os lo voy a presentar y viene a comentarnos un poquito sobre su canal de YouTube sobre misterios y psicofonías. Así que bienvenido, Geray, al Rincón de Karol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carolina. Es un placer haberme invitado aquí al canal tuyo. Es un verdadero placer y nada, bien, todo bien, la verdad. Todo el norte, correcto. ¿De dónde eres, Geray? Soy de las Islas Canarias, de las famas de Gran Canaria, exactamente. Qué bonito lugar, allí hace calor ya, ¿no? Aquí hace calor, sí, hace calor, la verdad que sí, hace buen tiempo. Hace calor aquí, en Alicante. Y bueno, tienes un canal de YouTube, ¿no? Coméntanos un poquito cómo se llama, de qué trata el canal. Pues nada, el canal se llama GIE, Voce del Más Allá, Grupo de Investigación Experimental. Y bueno, básicamente se trata, pues, de eso, de experimentar con el tema de las psicofonías y las psicoimágenes. Vale, tanto a nivel de televisiones, grabado en videocámara, o en plasmas de agua, que es como se le conoce, plasmatogénesis, ¿verdad? Pero bueno, básicamente nos centramos en eso, en el trabajo de la salud humana. Vale, ahora profundizaremos un poquito en el tema. Y bueno, ¿desde cuándo te gusta el misterio y este mundo de las psicofonías? Bueno, bueno, bueno. Buena pregunta esa. Pues desde pequeño, siempre me ha gustado desde pequeño. Como casi todos, ¿no? De verdad, en serio. Tengo un libro, bueno, una fotografía, que tengo yo 16 años por ahí, que me veo con un libro de Jiménez del Oso. La tengo por ahí. El gran libro de los fenómenos paranormales. Y siempre me gustó a mí el mundo ese. Desde pequeño, hasta que ya cuando fui creciendo, fui indagando un poco más así en esto. Pero me gusta, me encanta. Es todo un misterio la vida. Y bueno, antes de que se me olvide, deciros que voy a dejar el canal de Gerai por aquí, por la cajita de información. Su link para que le echéis un vistazo y os podáis suscribir y darle muchos likes ahí a tope. Muchas gracias. Y bueno, cuéntanos, ¿vas a investigar a los lugares tú solo o sois un grupo? En principio soy yo solo. Bueno, en principio y en final. O sea, el grupo lo fundé yo, ¿vale? Investigo yo solo. Pero me acompaña un amigo, compañero, para que me ayude a agarrar el trípode, a llevar los aparatos que suelo llevar. Pero el que investiga soy yo solo, vamos. No, se falta nadie más. Ahí, paliente, palante, como los de Alicante, ¿no? A investigar. Muy bien dicho. Muy bien, así de claro, sí, sí. Tú sabes que a mí me gustan mucho todos estos temas de misterio. Y también voy a Urbex y a estos lugares. Y soy también ahí, hecha palante. Y me encanta. En verdad, nosotras, pues también es más aconsejable siempre ir con alguien. Porque a esos sitios no sabes quién te puede salir ahí. A mí me gustaría ir sola, pero por eso te digo. Y bueno, Geray, ¿estás ahí? Que se ha cortado un poquito la conexión. Estoy aquí, estoy aquí. Ah, vale, yo digo que lo hemos perdido ya. No, por favor. Hemos hecho muchas pruebas para no perderlo. Y bueno, cuéntanos un poquito a qué lugares sueles tú visitar para investigar. Qué aparatología llevas a estos sitios. Y un poquito el procedimiento cuando tú entras a estos lugares. Desde que entras hasta que sales. Más o menos que nos cuentes un poquito. Pues nada, mira, básicamente a los lugares que voy, ¿vale? A los lugares que solemos ir. Son a lugares donde ha habido un pasado, ¿vale? Como son cuarteles, casas abandonadas en medio de un campo. Hospitales, clínicas. Cualquier lugar donde ha ocurrido fenómenos paranormales. O una historia. Y también en casas particulares. Alguna persona me puede decir. Oye, puedes venir aquí que quiero a ver si tú intentas. Porque aparte de grabar. Intento conectar con la persona. Mediante transcomunicación instrumental. ¿Vale? Es todo un punto. Y el procedimiento. El procedimiento. Es sencillo. Los equipos que uso son clásicos. ¿Vale? Son magnetófonos. De los años 90. ¿Vale? No sé si se ve en la pantalla. Sí, sí. Esos son reliquias. Están muy chulos. Con cinta, ¿no? Sí, sí, sí. Son cintas pequeñitas. De 30 minutos. Cada... Cada cinta. ¿Vale? De 30 minutos. Y luego una vez que se graba con esto... Con este magnetófono. Se convierte en formato WAP. Yo tengo que ir a una tienda. A un profesional que sabe pasarlo al formato de... Claro. Y te pasa el formato de la cinta a... Claro. A MP3, por ejemplo. Y uso también grabadora. Una grabadora digital. También suelo usar. ¿Vale? Y una videocámara. Sencillito. Para uno investigar no hace falta nada más. No, no hace falta. Todos hemos empezado así con... Grabando con el móvil incluso. Y con unas linternas básicas. Y todo básico. Exactamente. Cuando hay actividad, ellos se suelen manifestar. No importa el aparato electrónico que sea. Si hay actividad, se manifiesta. Así que básicamente... Que también suele pasar que cuando buscas el fenómeno... No sé si a ti te ha pasado. Como, bueno, lo que tú dices. Pueden intervenir si ellos quieren. Pero cuando los buscas, no siempre aparecen ahí. Y cuando no estás buscando nada de eso, te pasa algo. O se comunican contigo. O se graba algo extraño. Es cuando no los buscas. En mi caso, cuando más he tenido así algún ejemplo. Exactamente. Es la decisión de ellos. Cuando uno quiere... No podemos nosotros darle una orden. Y que ellos vengan a nosotros. Podemos estar en tu casa tranquilamente. En cualquier lado. Y manifestarse. O en la calle. ¿Vale? Dice que la energía no se destruye. Si no se transforma. Eso es una clara ciencia. Y es así. Cuando ellos quieren. Bueno, Yera. ¿Y en qué lugar has pasado tú más terror? O sea, que te acuerdes tú de un sitio donde has ido. Y que ahí te hayas llevado un buen susto. Pues, sin dudar. Sin lugar a dudas. En una casa. ¿Vale? Que no está en mi canal de YouTube. Pero bueno, fue con otro grupo. Que estuve yo con ellos investigando. Y que se llama... Bueno, le llamamos la casa de los espíritus. ¿No? Es una casa de dos plantas. Y tiene también un lugar apartado donde le daban de comer a los animales. Eso te hablo de los años 80 por ahí. ¿Qué pasa? Que en la cocina de esa casa. En los años 80. Dejaron la bombona del gas de butano abierta. Y explotó la vivienda. Y falleció la señora. Los dos niños. Y el marido. ¿Vale? ¿Y por qué le digo que le llamamos la casa de los espíritus? Porque aparte de haber las entidades residuales de ese lugar. También han hecho magia negra. Luego, al pasar de los años, han hecho magia negra ahí. Y la primera vez que fui a investigar ese lugar. Con el otro equipo. Que eran cuatro personas. Bueno, se nota. Y se sigue notando. Mucha tristeza. Mucha energía negativa. Se suele oír incluso pasos. Y ese lugar. Es donde... Sensaciones, ¿no? Allí. Son sensaciones que uno tiene. Y los aparatos no paraban de sonar. También. ¿Sabes qué? De sonido, ¿no? De movimientos. Detectores de movimientos. En fin. Y en cualquier lugar donde suelo oír. Pues... Suele ser tranquilo. Porque claro. Como es todo a nivel de trabajo experimental. De psicofonía, ¿no? Pero sí, de vez en cuando pasa algún otro que otro... Te impactó ese lugar, ¿no? Porque por todo lo que viviste en Sajim. La casa de los espíritus. Siempre le ponemos nombres, ¿no? A cada casa. Esa es una pasada, ¿eh? Esa es una pasada, ¿eh? Te lo digo. Una casa muy fuerte, con muchas energías y sí. Una casa... Una buena casa. Porque tú no los ves, ¿no? A los espíritus no los ves. ¿Los escuchas? ¿Los has escuchado alguna vez? ¿O simplemente has sentido las energías? A ver, no los veo. Porque no los veo. Y sentir, pues... Muy rara vez los he sentido. Muy rara vez. Pero oír, sí. O sea, con el oído, sí he oído. Pocas veces, ¿eh? Pero sí he escuchado. Como te escucho a ti. Lo de sentir es muy pocas veces. Y lo de ver ya, en mi caso, nada. Cero. Porque me infarto, seguro. Yo no me infarto. Nada, nada que ver. Mira que soy muy valiente para ir a todos los sitios y me encanta, pero no me he imaginado la sensación de ver algo, ¿no? Estar en tu casa y ver algo a los pies de la cama. A mí me da algo. No sé cómo reaccionaría, la verdad. Si me quedaría parada, si me tiro por la ventana, no lo sé. Porque... Da pánico. La verdad que da un poco de pánico. Estos temas. Ver un espectro de terror. Hay quien no. Hay quien lo ve y mira como si no pasara nada. Están más acostumbrados a eso, ¿no? Porque tienen ese don de poder verlos. Que hay personas así, claro. Y bueno, ¿qué libro nos recomendarías? Sea de misterio o de libro. Bueno, bueno, bueno. Ahí ya me cogiste la pregunta. A ver, hay varios libros, ¿vale? Hay varios libros del misterio, ¿ok? Hay uno de Nacho Blasco, por ejemplo, que es de TSI, que habla sobre la inmortalidad del cuerpo, del alma, ¿vale? Cuando una persona fallece, pues el alma sigue estando activa. Recomiendo, como no, el gran libro de la psicofonía de Pedro Amorós, por supuesto. De nuestro amigo Pedro Amorós, que le mandamos un saludito desde aquí. Sí, Pedro, un saludo. Un saludo, Pedro. Sí, es un libro que muchos investigadores nos hemos guiado, gracias a ese libro. Y también recomiendo el libro de Antonio Pastor, que es otro libro de psicofonía también, el director de TSI España. Y bueno, así, yo que me dedico a este campo, me gusta trabajar en este campo, ¿vale? Y poco más, así. Me gusta otra temática del libro, aparte de eso. Pero bueno, nos recomiendas esos, que la verdad están muy bien. Yo de esos conozco uno, que es el de nuestro amigo Pedro Amorós. Los demás los tendré en cuenta, para echarles un ojo también. Búscalos, sí, sí, claro. Búscalos, te van a gustar, ya verás ya que sí. Y bueno, ¿nos puedes contar un suceso que te haya pasado a ti relacionado con esto, con los espíritus, con el misterio? Pero algo que te haya pasado, así resumido, que te haya impactado en algún sitio que hayas ido, o en tu propia casa, o donde tú nos quieras contar, que te haya impactado. Pues... Un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo. Hace dos días, anoche mismo, por ejemplo. Ya que estuvo acabado de hacerme esa pregunta, ¿vale? A ver si estoy informada del hecho, que yo creo que sí. 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 Bueno, pues hace dos días, por ahí, falleció la perra nuestra de ir a la casa con cuatro añitos, ¿no? Y anoche justo no había nadie en casa y escuché cuando ella iba a ladrar, ¿no? El sonido que hace un perro cuando va a ladrar. Y ahí me asusté un poco porque digo, hombre, la perra falleció. ¿Vale? Y también se pueden quedar con nosotros. Pues sí, sin lugar a dudas, Carolina. Están ahí y se mueven. Bueno, te iba a comentar. Hace poco me comentaste sobre la psicoimagen de masa de agua que yo no tengo ni idea de qué es estas cosas y quería que nos lo contaras y luego pondremos imágenes por aquí para que vean lo que es, para que vean un ejemplo o dos. Y, bueno, cuéntanos un poquito para que ellos, los espectadores y yo sepamos lo que es. Bueno, pues nada, como muchos saben, los que aman el misterio y les gusta el misterio, los que luego puedan mirar el vídeo, hay muchos tipos de imágenes, ¿verdad? Muchos tipos de imágenes que se quedan plasmadas en lugares, ¿no? Pero bueno, estos tipos de experimentos, como le digo yo, los trabajos experimentales con imágenes, como yo le digo, plasmatogénesis o psicoimágenes en masa de agua. El agua consiste en coger un cubo de agua de color negro, ponerle un cuartito de agua, enfocarlo con alguna luz azul o ultravioleta y, bueno, si no tienes luces no pasa nada. Y mover un poco del agua y luego hacer ráfaga de luces, de fotografías al agua, ¿vale? Pidiendo en tu interior que si alguna entidad se quiere manifestar o quedarse plasmada en el agua, lo pueda hacer, ¿no? De 100 fotografías o de 200 igual, ninguna, captas ninguna cosa, ¿no? Pero he tenido varios resultados con ese método, que no es mío, ese método ya existe, el buscar una psicoimágen o una plasmatogénesis en el agua, ¿vale? Y te pasó una imagen, Carolina, te pasó una imagen. Yo pude ver lo que es, que ahora lo veréis por aquí o lo estaréis viendo ya en el vídeo. Y, bueno, eso sí que me impactó porque es que se ve claramente. O sea, la que nos vas a comentar, que me has pasado, es la foto de tu perrita, ¿verdad? Exactamente. Eso fue en marzo, que fue cuando le detectaron el tumor que tenía, ¿vale? Y claro, yo, como todo experimentador, experimentaba con, y sigo experimentando con el agua, ¿no? Con las psicoimágenes en masa de agua. Y ella estaba viva, pero de repente veo que se forma el rostro perfecto, incluso la nariz, los ojitos, y hasta sonriendo, de la misma perra, la misma raza, era la mía. Sí, sí, que se ve completamente el hocico y el ojo. A mí me impactó porque le veo hasta el ojo. Y van a... todo, todo, todo. Y la foto se contrasta. Que hay que diferenciar, obviamente, paraidolia, ¿vale? A una imagen real de cualquier ser o animal que pueda ser, ¿vale? Sí, porque te puede salir algo en el agua y tú creer que estás viendo un árbol y no es un árbol. Claro, claro. Es un ejemplo, como yo no entiendo, para preguntarte, ¿puedes ver cualquier cosa? ¿Todos vemos lo mismo? ¿O puede ser que alguien, tú veas un perro y nosotros veamos otra cosa? No veamos lo mismo. Claro, eso es, las paridolias. Por eso yo contrasto siempre una paridolia con algo real. Por ejemplo, la que te pasé, la del perro. Y luego tengo otra personal que fue con mi padre, también para descanse, que fue hace cuatro meses por ahí, se captó en el agua el rostro, la entrada del pelo. Él tenía los ojos hondados así. Sí, eso también lo vi. Comentaros que si se va el audio en alguna ocasión o lo oís entrecortado, es que está teniendo, Geray, problemas con la cobertura, con el internet. Entonces, si lo oís un poquito entrecortado en algún cachito, es por eso. Y bueno, Geray, ¿qué recomendarías a las personas que quieren iniciarse en este momento, a este mundo, o incluso abrirse un canal de YouTube para hacer lo mismo que tú? ¿Qué le recomendarías? A ver, recomendaría en primer lugar, pues yo diría que a quien le guste el tema del misterio, ¿vale? Y quien quiera experimentar con estos temas del más allá, de poder conectar con un familiar, un amigo, simplemente por saber si hay vida después de la muerte, pues hombre, yo recomiendo de que use una grabadora, ya sea digital, con el móvil, que se arme de buena energía positiva, ¿vale? Porque tiene que tener nada. Que vaya con buenas intenciones, ¿verdad? Que vaya ahí tranquilo. Exactamente. Y que experimente. Esto es experimentar y listo. Y bueno, y lo del canal de YouTube es libre. Si quiere tener un canal de YouTube y subir y publicar los resultados, pues los animo, claro. Tanto como YouTube, como experimentar en este tema, o en cualquier otro tema del misterio, que es muy amplio esto. Que se lancen ahí a la aventura, que si es lo que les gusta y les apasiona, lo tienen que hacer. No se tienen que quedar con las ganas. Hombre, claro que no. Esto es adrenalina, claro. Eso sí, se pasa una adrenalina en estos sitios, porque un día deciros que vamos a hacer otro vídeo con Geray, pero vamos a ser más que entrevista, va a ser con nosotros contando experiencias que nos han pasado, así paranormales o historias, y de sitios que hemos visitado. Y la verdad, yo tengo unas cuantas para contaros que están muy bien. Así que eso lo dejamos, Geray, para apuntadito ahí, para otro día. Bien, bien, bien. Sin problema ninguno. Y bueno, o sea, tú estás en la... Uy, iba a decir en la península. Yo estoy en la península. Y allí en Canarias... Sí, estoy aquí en Canarias. Iba a decir que estabas tú allí. En Canarias, o sea, ¿has venido aquí a la península a investigar en algún sitio o has estado todo de momento allí, en las islas? A ver, no, estuve dos años y medio viviendo en Utebo, ¿vale? Y en el Burgo de Ebro, que eso corresponde a la ciudad de Zaragoza. Estuve dos años y medio por empleo y tal, trabajando. Y allí, pues, me experimenté también... Obtuve algunas psicofonías, pero en plan personal. No en plan de salir mostrándolas en ningún lado, ¿vale? Porque, claro, yo es que no sé si los atraigo o no sé lo que pasa, pero siempre obtengo alguna, ¿no? En la península, digo. Pero aquí en Canarias, en sí, tengo bastantes lugares donde trabajar y aquí, te digo, es una pasada. Bueno, pues aquí estás invitado a volver a la península, a ver cuándo vienes y hacemos alguna investigación todos juntos. Sí, por favor. Por supuesto que sí. Me encantaría, claro que sí. Y vamos a dejar como lo más impactante para el final, que es ya, que vamos a hablar de una psicofonía tuya, porque has elegido una para enseñaros, que la vais a escuchar ahora a continuación. Primero Yeray nos va a contar dónde la captó, qué es lo que dice, la clase de psicofonía que es, y luego la vais a escuchar a continuación. Cuéntame, Yeray, ¿qué psicofonía es esta? Bueno, pues nada, la que te pasé ayer fue una psicofonía clara de clase A y fue aquí donde estoy grabando, en mi cuarto, ¿vale? Y todo es un experimento que hice durante una semana, con una aplicación que monitorea el sueño de cada persona, ¿no? Tú duermes y esa aplicación lo que hace es que cuando hay algún ruido, ¿verdad? Algún ruido, cualquier ruido externo, se activa sola la grabadora y se empieza a grabar. Y tengo como 70, 80 grabaciones que en muchas he tenido registros y la que te pasé anoche fue muy clara. Que dice, me pregunta, bueno, a mí o a cualquier entidad se lo habrá preguntado, ¿no? Lo que se escucha dice, entiende. Espera que se nos ha cortado, a ver que vuelva la conexión. Ahora te hemos recuperado, ¿vale? Estos cortes, la edición, nos ayudará a ello. Repítenos que nos hemos quedado justo, ha dado miedo, ¿vale? Como se te ha escuchado, lo que decía la psicofonía, que nos ha escuchado. Pregunta, la psicofonía, ¿entiendes verdad? O sea, una voz masculina preguntó a mí o a otra entidad si entendía. Y la verdad que impactante. A mí no me impacta porque... Pero es valiente en tu casa, porque justo estás haciendo grabaciones. A mí me ha pasado, como tú ya sabes, que lo contaremos otro día, pero ha sido sin buscar eso, o sea, no ha sido grabando y preguntando y dejando ahí una grabadora para ver qué sale. Nada, nada que ver, nada que ver. Yo es que tengo problemas de sueño, ¿vale? Y esa aplicación me ayuda a controlar las horas de sueño. Es una aplicación que monitorea el sueño y lleva una grabadora incorporada, ¿vale? Para saber si duermes bien y tal, con la gráfica. Pero bueno, mira, la casualidad que... La casualidad que cuando lo escuchaste salió esto. Entonces le vamos a poner ahora aquí para que escuchen la grabación y volvemos enseguida. Bueno, pues ya habéis escuchado aquí la psicofonía que nos comentaba ayer ahí que era de clase A, ¿verdad? Y lo que decía, que la verdad que impacta bastante. Está analizada, ¿verdad? La psicofonía. Esa justa, o sea, las que son de clase A, le suelo aumentar el volumen, o sea, amplificar el volumen para que se entienda más fuerte, ¿no? Para que se escuche más fuerte la voz. Pero está tal cual. Solamente está amplificada, ¿vale? Porque es de clase A y se entiende perfectamente. He tenido otros registros también de clase A. Está en uno de mis vídeos del canal. Si alguno quiere verlo, está invitado a que pueda ver los vídeos, ¿vale? De una chica, una chica joven, diciéndole a la madre, yo no fui más mamá, mamá, mamá. Esta creo que la he escuchado en tu canal. Y esas de clase A también. Se escuchó tal cual te oigo a ti, Carolina. Es que las de clase A son así. Pero también allí, en tu habitación. No, 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 no. Esa fue en otra casa que fuimos a investigar, la casa del Torreón, que también está ahí en el canal. Esto es un mundo apasionante y aterrador también. Eso te iba a decir, que es apasionante y tú sabes que me encanta. Y bueno, llegamos al final de este vídeo porque si no lo vamos a hacer muy largo y podemos retomar otro día. Que ha sido un placer, Geray, entrevistarte y estar aquí contigo. Que nos cuentes tantas cosas que sabes que a mí estos temas me encantan y aprender que, si eso, haremos vídeos más profundizando para que no haya prisa en un tema y nos centraremos solo en eso para que la gente, bueno, en comentarios nos pueden dejar si les gusta algún tema a tratar del misterio y sugerencias para que en otros vídeos grabemos lo que les gustaría saber de estos temas. Y también dejar en comentarios si tenéis alguna pregunta sobre esto porque Geray os lo va a contestar seguro. Yo os contestaré lo que pueda y lo que sepa, pero él, en cuanto a estas cosas, sabe más. Lo que nos ha contado de la masa de agua y todo esto, os lo puede dejar en comentarios. Y por último, Geray, te voy a decir una preguntita de mi canal para saber qué vídeo te ha gustado más del misterio porque tú sabes que en mi canal hay muchos temas, pero de misterio, ¿qué vídeo te ha gustado más de mi canal? Para terminar. No, esa pregunta, vamos, a ver qué te responde. ¿Esa iba con trampa? ¿Esa iba con trampa? Pero bueno, yo improviso bien y no hay ningún problema. De tu vídeo, tienes 188 vídeos, me acuerdo, hombre, hay otros que... Yo tengo buena memoria, aparte soy Piscis, dice que los pescados tienen... Bueno, de tu canal me ha gustado varios que has tenido tú ahí en colaboración, por ejemplo, con unos grandes profesionales, también, en el tema de la psicofonía. Me gustó mucho el del Santa Bárbara, por cierto, que es un lugar donde me gustaría... Ese es uno de mis preferidos, el Castillo Santa Bárbara en Alicante junto a Pedro Amorés. Sí, luego hay otro vídeo tuyo de un lugar, de una urbex, no recuerdo el lugar donde fue también, no recuerdo el nombre ahora, pero tiene bastantes vídeos curiosos, muy interesantes, por cierto, y también animo a tu... a la gente que te sigue a que se sigan viendo tus vídeos, que son maravillosos. Que compartan y cada vez ahí seamos más grandes esta familia y que se pasen al tuyo también. Sí, claro. Pues nada, Geray, unas palabritas para terminar el vídeo. Sí, muchas bendiciones para todos, que sigan fuerza en esto y tal, ¿vale? Amén. y nada, mi canal se llama Agille, ¿vale? Ya lo pondrás abajo, Voces del Más Allá, para quien le guste la experimentación con las psicofonías y las cinco imágenes y luego, cómo no, el canal de Facebook también, el grupo que se llama TSI Voces del Más Allá. Y nada, sin más, despedirme de la audiencia que nos están viendo y desearles que tengan un lindo y maravilloso día. Bueno, pues igualmente para ti también, Geray, para todos vosotros que nos estáis viendo, ya sabéis, habrán próximos vídeos en el canal relacionados con estos temas, seguiremos con las urbex y con un poquito de todo. Como sabéis, el misterio está muy presente en mi canal también y no olvidéis pasaros por el canal de Geray que estará en la cajita de información. Así que os mandamos un besito muy grande y a ser felices siempre. Bye. A todos. Hola, soy Carol y este sábado estaré en Conecta conmigo a las 8 de la tarde en directo con Sandro Rey y Gloria K os espero a todos, no faltéis